Damas y caballeros, en Hindo Contigo el segmento, Cosas que van a desaparecer, con Mr. Gómez. Thank you, thank you. Mis queridos amigos, escuchen esto, Lenín y Richie. Escuchen esto porque ustedes están envueltos en esto. Ustedes son parte culpables de esto porque ustedes son milenios. Y les digo algo. Lo primero que va a desaparecer, debido a los milenios, es el cable TV. El cable, el cable de televisión que costó tanto dinero hacer la construcción y llevar cable a todas las ciudades de los Estados Unidos y gastar esto y gastar lo otro. Cable TV va a desaparecer. 77.6 millones de casas en los Estados Unidos tienen cable TV y eso va a desaparecer debido al streaming a través de la computadora y los teléfonos. Que ya nadie le importa a HBO que está en cabre y nada de eso. Ok. Ahora, otra cosa que va a desaparecer. Los trajes y las corbatas. Wow. Ese look formal que había antes en las oficinas va a desaparecer y se van a ver solamente en las bodas y los funerales. Y en las iglesias. Bueno, en las iglesias no porque los milenios no van a las iglesias. Y los meticieros. Yeah. Chequeras. Chequea. Leo Vilches, explícame esto, hermano. Dice aquí que las chequeras van a desaparecer porque todos los milenios lo que están usando es los teléfonos y el sistema cell. Sí, entonces no necesitas hacerle un cheque a una persona. Mucha de la gente que nos pagó cash para el día del evento nos mandó por celé. ¿Y dónde está la prueba que pagaste? Ahí está. Te da un, un, como un talonario que you screenshot o lo tenés guardado ahí que te dice Leo le acaban de mandar 100 dólares ahí no. ¿Y si se te pierde el teléfono? No se te pierde porque está conectado con el banco. ¿Y si se te pierde el teléfono te pueden robar la cuenta y mandarme más pagos y más pagos o no? Sí, pero el FDIC te cobra hasta 150 mil dólares de fraude. Oh, ok, ok. Te das cuenta, ¿no? Bueno, malas noticias para aquellas personas, bueno, buenas noticias para las, para las esposas milenios. No se usa ya planchar, hermano, en la casa. Es decir, toda la ropa la llevan a personas o negocios como, como Romo's Dry Cleaning, donde lavan su ropa y la planchan orgánicamente, porque las mujeres milenios no quieren ni saber de una plancha. No se usa ya plancha.